La verdad que hoy estamos en el multicultural acá de la Costanera, dando la última charla a 76 jóvenes que van a estar ingresando ahora el mes de diciembre a distintas empresas, son 42 las empresas que han tomado perfiles laborales de la oficina de empleo este último mes. Y bueno, la verdad que nosotros, si hacemos un balance de lo que fue el año 2018, para nosotros fue bastante positivo en materia de empleo, en la cantidad de perfiles laborales que pudimos insertar al mercado local del trabajo, a pesar de la difícil situación que se está viviendo a nivel país. Sabemos que nuestras empresas nos están pasando por un buen momento, pero bueno, la oficina de empleo tiene herramientas que están pensadas y enfocadas justamente para ayudar al empresario a la hora de tomar recursos humanos. ¿Cuántos jóvenes en total ingresaron en 2018? Y tenemos aproximadamente 750 jóvenes que han ingresado a través del programa Entrenamiento por el Trabajo, sumado a este número, bueno, arriba de los 800. Y en manera formal hemos tenido una reducción, sí, en lo que fue el año pasado. Que bueno, el año pasado pudimos ingresar de manera formal, o sea, esto quiere decir jóvenes que han sido blanqueados por el sector empresarial, han sido alrededor de 700 el año pasado y este año 350 jóvenes aproximadamente han quedado de manera permanente en las empresas. ¿Los empresarios dan la oportunidad para que los jóvenes aprendan o aprovechan estos meses de gracia de salarios mínimos porque no les da para pagar un personal estable? Y se cumplen los dos objetivos. Pues el Entrenamiento por el Trabajo busca justamente en beneficiar más al joven, aquel joven que por ahí no tiene experiencia laboral en el mercado formal del trabajo. El Entrenamiento busca justamente darle, sumar experiencia, que el joven suma experiencia laboral y obviamente que también sirva al empresario, ¿no es cierto? Que donde, bueno, cuenta por determinados meses, entre cuatro a seis meses, donde el Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, de los perfiles laborales, del 100% de los perfiles laborales que trabajan durante esos meses, ese periodo dentro de la empresa. Y después, bueno, tenemos el otro programa que es el programa de inserción laboral que le permite al empresario blanquear al joven y nosotros durante 24 meses acompañamos en el pago de los honorarios de ese joven ya blanqueado, ¿no es cierto? Obviamente que por la difícil situación económica que están atravesando las empresas, es mucho menor el número de jóvenes que quedan registrados, pero también vamos cumpliendo ese objetivo de tener una mayor cantidad de jóvenes con experiencia laboral, que eso antes de que el joven se acerque a la oficina no la tenía y que eso le sirve no solamente aquí en Posadas, sino sea donde sea que se vaya este joven, una vez que tiene experiencia laboral, esa experiencia le sirve, ¿no es cierto?, para ingresar al mercado formal del trabajo. ¿Cuáles han sido los rubros que más jóvenes han tomado? ¿Y de ser comercio? ¿Qué tipo de comercio? Sí, bueno, tuvimos comercio de... Posadas es una ciudad comercial, es el comercio del que mayormente demanda perfiles laborales, muchos jóvenes han ingresado a cadenas de hoteles, el rubro gastronómico es el que más demanda tuvo, tenemos librerías, talleres mecánicos, panaderías que han tomado perfiles, hemos tenido empresas, bueno, este año hemos tenido, habíamos arrancado el año con la empresa Fligondi que ha tomado perfiles laborales, la empresa aérea, tuvimos ahora, bueno, ahora este mes han ingresado perfiles laborales a lo que es la... esta nueva fábrica se abrió en el parque industrial, ¿no es cierto?, que van a fabricar luces LED, han tomado también perfiles, ya también una cantidad de jóvenes importantes han quedado blanqueados directamente ya en esa empresa, así que bueno, estamos cerrando el año con una... la verdad que bastante positivo como oficina, ¿no? Ahora sabemos que a nivel general el mercado laboral está complicado, ¿no es cierto? ¿Cuándo continúan con las actividades después del recetado? No, nosotros nos vamos a estar trabajando de corrido, sí, no más, se va a trabajar media jornada no más, pero vamos a estar, seguimos con las capacitaciones, seguimos preparando los perfiles laborales para lo que va a ser la demanda de las librerías ahora en el mes de febrero, ya arrancan las librerías tomando perfiles laborales, y bueno, vamos a estar capacitando ahora el mes de diciembre y enero a full con eso. Hoy para nosotros es un día de felicidad porque entendemos que hay 72 jóvenes que van a empezar una experiencia laboral, lo cual es un escalón más para conseguir un empleo en momentos difíciles, en el momento donde la economía está pasando un momento de mucha crisis, es decir, donde no se avizora qué va a pasar el año que viene, mucha incertidumbre, con lo cual digamos, hoy para nosotros es un día de felicidad y haber concretado el trabajo de todo un mes de la oficina de empleo. ¿Cuántas empresas son las que están participando en la incorporación de estos jóvenes? Hoy aproximadamente 42 empresas, abren sus puertas para que 76 jóvenes ingresen a trabajar en su respectiva comercio y empresa que posibilitan y toman estos programas, digamos, que si bien está orientado al joven, hoy en el momento de crisis también las empresas ven una manera de solucionar su problema de recursos humanos. ¿Cuáles son los rubros en los que ingresan estos chicos que se salen hoy y terminan la capacitación en el día de hoy? Y ahí los rubros son variados, hay muchos comercios que tienen que ver con el rubro de alimentos, farmacias, gimnasios, librerías también por la época que estamos empiezan a tomar jóvenes, así que digamos los rubros tienen que ver más con el comercio en general. ¿Las próximas actividades que se van a estar desarrollando? Nosotros todos los meses vamos haciendo estas actividades, digamos, porque mes a mes esto se va dando, estos programas son mensuales, es decir, el joven entra el primero de cada mes, duran entre 3 y 6 meses, así que nosotros vamos renovando esto de alguna manera mensualmente. ¿Hay cese por las vacaciones o siguen con las actividades? No, 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 esto continúa, es decir, nosotros no paramos porque la demanda de trabajo es constante, cada vez tenemos más jóvenes pidiendo trabajo, es decir, y no podemos bajar los brazos, sino que por el contrario, o sea, tratamos de robar el esfuerzo y por eso hoy justamente son 76 los jóvenes que consiguen tener su primera experiencia laboral. Gracias. Gracias.